A ver, denme ustedes algunos ejemplos de manerismos que han observado así en el grupo de personas con las que a veces nosotros nos relacionamos. A veces dicen, es muy amanerado, especialmente refiriéndose a los varones. Por ejemplo, está comentando algo, el partido de fútbol, el partido de fútbol, no, claro, así, entonces hace demasiados gestos, hace demasiados gestos, perdón, perdón, está viendo aquí un movimiento, sí. O a veces, doctores, si las personas son homofóbicas, entonces dicen, perdonen ustedes el término, estos gays siempre actúan de una manera así tan afeminada. Bueno, esos serían los manerismos, ¿no? Bien. Ahora, los movimientos inducidos son aquellos que ocurren con una respuesta a la orden del examinador. El doctor da una orden y el pacientito presenta este problema en su psicomotricidad de la obediencia automática. Esto se puede dar en trastornos graves, por ejemplo, se puede dar si el paciente cursa con un problema de esquizofrenia, ¿ya? Entonces, el doctor le dice, por favor, saque la lengua y con una agujita estéril le da un piquetito. Después de un momento vuelve a repetir la orden y el pacientito, sin dilucidar, podríamos hacer, de que podría presentar dolor o alguna molestia, sigue en forma repetitiva ejecutando la orden. Eso, obviamente, nosotros, muy probablemente no vamos a poder ver en una consulta externa. Eso sí se podrá detectar si nosotros fuéramos al Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios, que es un centro de salud mental muy conocido, y ahí en los pabellones hay diferentes problemas con los pacientes. Ecoprac, nuestro pacientito copia los actos o movimientos simples del médico o de la enfermera, ¿ya? Si ustedes tienen su estetoscopio y colocan las olivas en sus oídos, el pacientito va a repetir el mismo movimiento. No tiene estetoscopio, pero él hace lo mismo. O si la señorita enfermera está pasando el termómetro, él también hará un acto como si estuviera pasando un termómetro, ¿no? Estos problemas de ecopraxia se pueden dar cuando hay un daño cerebral, cuando hay un problema de demencia. A ver, díganme ustedes cómo definen demencia, doctores. ¿A qué se refiere? Un poquito más fuerte, por favor. Doctora, buenas tardes. Hay varios compañeros que dicen que están en la sala de espera. ¿Si les podría autorizar que ingresen? Claro que sí. Claro que sí. Pueden ingresar. Está bien, gracias, doctora. Gracias. 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 ¿Han podido ingresar? ¿Han podido ingresar los que estaban en sala de espera? Sí, doctora, muchas gracias. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, haremos un resumen. Estamos dando la segunda parte de los trastornos de la psicomotricidad. Habíamos dicho que la psicomotricidad se observa durante la entrevista y de acuerdo al marco teórico de psicopatología que nosotros tenemos, primero vamos a describir los movimientos y luego tenemos que dar el término apropiado. ¿Ya? Entonces, ahora estábamos hablando ya de la ecopraxia. Dijimos que es un problema, un trastorno que se presenta en pacientes que tienen problemas graves de salud mental y que el pacientito copia los mismos actos del entrevistador, del médico, la enfermera, pero son actos simples. Les di el ejemplo de que si ustedes están con su estetoscopio y colocan las olivas en los oíditos, el paciente no tiene estetoscopio, pero repite el mismo movimiento. Si la señorita enfermera está agarrando el termómetro para tomar la temperatura, el paciente efectúa lo mismo. Entonces, esto se puede ver en pacientitos que tienen daño cerebral. Y yo les hice la pregunta, ¿cómo definen ustedes demencia? ¿A qué se refiere cuando alguien dice, don Rubén cursa con un problema de demencia? Él ya tiene unos 79 años y cuando era joven, trabajaba en las minas, tuvo un terrible accidente y después fue su conducta cambiando. Entonces, ¿cómo definen, doctor? Doctora, ¿sería la pérdida de las facultades mentales? Tal vez por la edad o por alguna enfermedad. Exacto, exacto. Es la pérdida de las facultades mentales y es irreversible. Puede ser, como les digo, porque ha tenido un accidente cerebrovascular, ha tenido un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Entonces, esto hace que la inteligencia que era promedio de nuestro paciente vaya disminuyendo poco a poco. Bien, muy bien la respuesta. Bien, entonces, otro problema es el negativismo, el negativismo activo y el negativismo pasivo. En el negativismo pasivo, doctores, nuestro pacientito ha comprendido la orden, pero actúa como si no la hubiera escuchado, ¿no? Como si no hubiera escuchado el instructivo. Y en el negativismo activo hace totalmente lo opuesto de lo solicitado, ¿no? Aquí yo he puesto el ejemplo del gatito, porque las mascotas también tienen una conducta, ¿no es cierto? Si uno los entrena, obedece, ¿no? Entonces, aquí este gatito se llama Ra. ¿Quién era Ra? En la mitología griega. Era el dios del sol, ¿no? Bueno, entonces Ra aquí se le dice Ra, baja, baja. Y él hay un negativismo activo que permanece muy aferrado al caño de la ducha, ¿no? Bueno, esto les repito, se da en las personas. Ahora, yo, en relación a la conducta que están teniendo algunas personas, de no aceptar, por ejemplo, el distanciamiento de un metro y medio, el de no portar barbijos y todo, yo diría que tienen un trastorno de negativismo activo, ¿no? Han entendido las instrucciones, las solicitudes reiteradamente, pero hacen absolutamente todo lo opuesto, ¿no? Hacen absolutamente todo lo opuesto. Entonces, sin tener una patología mental grave así, pero presentan este trastorno. Bien, entonces ahora vamos a hacer la diferencia entre lo que es la compulsión y lo que es la impulsión. La compulsión se refiere a la necesidad imperiosa de ejecutar un acto. El paciente, y se relaciona con las ideas obsesivas, ¿no? Que generan gran ansiedad y que obliga al paciente a efectuar este acto, esta compulsión, ¿no? Pero, ¿cómo definiríamos una idea obsesiva? Eso es un trastorno en el contenido del pensamiento. ¿Alguien se acuerda? A veces, en términos generales, dicen, está obsesionado con esta chica, ¿no? Pero no es eso. Ahí diríamos, tiene una idea perseverante en relación a la muchacha. Pero la idea obsesiva, doctores, es una idea desagradable, repetitiva, que acude a la mente del paciente y en una compulsión le obliga a ejecutar determinados actos, ¿ya? Pero nuestro paciente se da cuenta de que la idea es extraña y que es desagradable, ¿ya? En una ocasión vino un paciente y me dijo, doctora, tengo algunas molestias, pero realmente no sé, me da un poco de vergüenza de comunicar. Pero, díganos, ¿de qué se trata, no? Entonces, tengo la idea, doctora, de que si me voy a agarrar del pasamanos del trufi y del colectivo, entonces, me voy a contagiar de sida. Yo sé que eso es una idea ridícula, absurda, ¿no? No se transmite por esa vía, esta enfermedad, pero esa idea me viene una y otra vez a la casa y a la cabeza, perdón. Y cuando llego, tengo que lavarme las manos, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Bueno, ahora en tiempos de COVID, doctores, tenemos que lavarme una y otra vez las manos, ¿no? Pero no es porque tengamos ideas obsesivas ni compulsiones, ¿no? Sino porque es un requerimiento de salud. Pero los pacientes se ponen muy ansiosos y otra cosa, por ejemplo, viene la idea obsesiva y el paciente tiene que tocar tres veces algún objetito de madera. Y ya la idea un poco que disminuye y la ansiedad también disminuye, ¿no? Entonces, a eso se refiere la compulsión. Y se relaciona siempre con el contenido del pensamiento desagradable. No hay obsesiones agradables, doctor. Ya, generalmente se refiere a la contaminación, ¿no? Bueno, y la impulsión es también la necesidad súbita, irresistible de ejecutar un acto. Pero no hay ansiedad. No hay ansiedad. Esa es la diferencia entre compulsión e impulsión. Ahora, un trastorno ya bastante grave es el de la conducta desorganizada. En una conducta regular hay un inicio, un curso y una finalidad de la actividad, ¿verdad? Y esto se tiene que dar en tiempo dado y bajo circunstancias específicas, ¿no? Pero en la conducta desorganizada, entonces, no hay una secuencia. Los actos no tienen utilidad y no tienen propósito. Muchas veces pueden ser actos absurdos o repulsivos, recoger así basura, llevarse esa basura a la boquita o, digamos, en el jardín estar jugando, manipulando las heces del perrito, ¿no? También podría darse que sin, con una falta de criterio, así, el pacientito, la persona pudiera masturbarse en público, ¿no? Entonces, estos problemas se dan en la esquizofrenia hebefrénica, que es un problema que empieza muy tempranamente, a los 17, 18 años, antes de que la personalidad de la persona esté definida, ¿ya? Bueno, eso es un problema que amerita estudios y que amerita tratamiento farmacológico, ¿no? Y no es de buen pronóstico, doctor. Y ya lo que habíamos hablado de la demencia. Una persona que tiene una inteligencia promedio, con conductas adaptativas, todo, por determinadas situaciones, entonces, va perdiendo esa inteligencia de una manera progresiva e irreversible y puede llegar a presentar una conducta desorganizada. Bien. Ahora, la marcha histérica. Esto es bien aparatoso, doctor. Usted se llama también disbacia histérica, ¿no? Las marchas histéricas se relacionan con el trastorno, trastorno de personalidad histérica, histrionica, ¿ya? Y el pacientito siempre le gusta llamar la atención, tiene así actitudes muy teatrales, ¿no? Entonces, en una marcha histérica, lo que ustedes van a poder detectar es que el paciente tiene una marcha caprichosa, una marcha lateralizada, en zigzag. Puede dar pequeños brincos, puede arrastrar los pies, ¿no? O puede, no puede pararse, no puede caminar, ¿ya? Pero aquí lo importante es que no hay lesión neurológica detectada, ¿ya? En relación a todos los trastornos de histeria, doctores, siempre nosotros tenemos que descartar que exista un problema orgánico, que exista un problema neurológico, ¿no? O orgánico de alguna otra etiología, ¿no? Para, les voy a, haciendo un pequeño paréntesis de la histeria, les voy a comentar algo que ocurrió una vez. Estábamos con los estudiantes y ingresa un paciente que traía una transferencia. En la caja, a nosotros, nos envía el médico familiar la transferencia para la valoración de salud mental, ¿no? Y ahí decía, trastorno de la sexualidad. Nosotros vemos ese trastorno. Y ningún otro detalle más, así, muy escueta la transferencia, ¿no? Y estaba, era un señor más o menos de unos 70 años, así, y estaba con la hija. Entonces, nosotros pedimos que ingrese primero la hija. Dijimos, don Emilio, espérenos un minutito. Y entonces, a la hija se le preguntó, se le dijo, ¿qué es realmente el problema que estaba presentando su papá? Y ella dijo, doctor, lo que pasa es que nosotros vivimos así, en una casa donde hay varias familias, ¿no? En un patio grande, hay varias habitaciones, así, lugares, y viven varias familias y salen los chiquitos a jugar al patio. Y las vecinas se han quejado y me han dicho que mi papi sale ahí y empieza a agarrarse los genitales, ¿no? Entonces, uno de los estudiantes les dijo, pero él no tendrá algunas molestias, no se habrá lastimado. ¿Usted no ha visto esto cuando usted ayuda a bañar a su papá? Entonces, dijo, no, no, doctor, mi mamá ha viajado y mi mamita, claro, es quien le ayudaba cuando él entraba a bañarse. Pero no sabemos. Entonces, el paciente ingresó así muy callado, muy tímido. Bueno, pero nosotros teníamos que descartar primero, doctores, que no tuviera algún problema orgánico, ¿no? Si no, si en el área genital no había alguna lesión, alguna situación así de inflamación o algo. ¿Y qué cree? Sube a la camilla, se le pone la sabanilla, se le pide, bueno, ¿no? Resulta que tenía una hernia ínguino escrotal, doctores, ¿ya? Y por eso, pues, él se agarraba la parte genital, ¿no? Entonces, es una prueba clara que nosotros siempre, doctores, tenemos que hacer examen físico a nuestros pacientitos. Porque el paciente que tiene problemas de salud mental, muchas veces, como en el caso de los histriónicos, exagera, digamos, las molestias, exagera las molestias y en otros casos las minimiza y no las refiere de una manera muy clara, ¿no ve? Entonces, nosotros devolvimos nuestro pacientito a medicina, indicando de que, por favor, sea valorado y que se le dé, pues, el tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Bien. Bueno, antes de que lean esto, entonces, tendremos las opiniones de ustedes, ¿qué pueden aportar que no ha quedado suficientemente claro? Doctora, ¿un ejemplo de marcha histérica sería más o menos como Charlie Chaplin camina en sus películas, así llamando la atención y arrastrando los pies? No, no. Eso es algo jocoso, doctores, ¿no ve? Eso es algo jocoso, parte de la fantasía del artista, digamos, ¿no? Pero en la histeria no es voluntario, pero más bien se ve así como algo ridículo, como algo no apropiado que no causaría claridad, risas, ¿no? Doctora, una pregunta. En cuanto al concepto de compulsión, a veces se utiliza, por ejemplo, en términos para describir a una persona y dicen, ay, que esa persona es muy compulsiva, pero como refiriéndose a que esa persona toma decisiones muy precipitadas, tal vez, sin pensar y así, eso está mal, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Más bien, podríamos decir, impulsiva, ¿no? Que sin que medie la angustia, repite determinadas acciones o se precipita a determinadas situaciones, ¿no ve? Porque siempre, doctores, el pensamiento tiene que preceder a la acción. Claro, sí, el término, como del ejemplo que usted pone, sería es muy impulsiva. Ay, 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 está bien. Muchas gracias, doctora. Doctora, yo igual tengo una pregunta respecto a la incompulsión e impulsión. La diferencia principal sería prácticamente que uno tiene ansiedad. Doctora, ¿no? O sea, ¿podría un poquito aclararme el concepto de ansiedad para tenerlo más claro, por favor? Perfecto, perfecto. La ansiedad, doctora, es una emoción desagradable, vaga, difusa, ¿ya? Pero es bien desagradable, bien difusa, de que algo malo va a suceder y se acompaña de síntomas somáticos. En algunas ocasiones y en la mayoría de los casos, doctores, es una opresión aquí en el pecho. Una dificultad, oprime, oprime, como que no está pudiendo respirar, digamos, ¿no? Entonces, muchas personas que están presentando crisis de ansiedad van al cardiólogo. El cardiólogo examina, valora y dice, no hay problema de ritmo cardíaco, no hay dificultades. Entonces, usted tendría que ir a un apoyo en salud mental, ¿no? En otras personas, doctoras, doctores, la ansiedad se centra, digamos, en el sistema digestivo. Se pone así con esa nerviosidad, con esa sensación de que algo malo va a pasar y tiene ganas de vomitar, de vomitar. Otras personas, cuando están muy ansiosas, doctores, empiezan a tener una transpiración aquí en la palmita de las manos, ¿no? Entonces, es eso. La ansiedad es una sensación muy desagradable, una situación subjetiva, incontrolable, de que algo malo va a ocurrir. Entonces, en la obsesión, la idea obsesiva desagradable, entonces pone al paciente ansioso y le obliga a la psicomotricidad, a los movimientos compulsivos, ¿no? Doctora, una pregunta. ¿La compulsión siempre va a ir acompañada de las obsesiones? Sí, sí. Se relaciona. Tiene que ir. El paciente que tiene ideas obsesivas, desagradables, pero él las reconoce como extrañas. Se da cuenta, ¿no? Entonces, le obliga a actuar de una manera así repetitiva, ¿no? Entonces, estaríamos ya hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sería el caso? Claro, un trastorno obsesivo compulsivo. El paciente dice, tengo ideas absurdas que vienen a mi mente y me obliga a que yo tome determinadas actitudes. Lo más frecuente, doctor, es la obsesión con la limpieza. Yo tenía un pacientito que era profesor, ingresaba y no quería sentarse en el asiento que es para los pacientes. Y la primera vez vino y me dijo, ¿puedo quedarme parado? Si no le es incómodo, le dije. Entonces, me dijo, tengo el problema de que si toco objetos así, se me viene a la idea de que me voy a contaminar. Entonces, ¿quiénes se habrán sentado aquí, doctora? ¿Quiénes habrán apoyado sus manos en este asientito? Entonces, yo no puedo tocar. No puedo tocar. También yo me siento muy, muy mal si en una movilidad así alguien me rosa, me rosara con el cuerpo. Entonces, yo inmediatamente pienso que me va a transmitir alguna enfermedad. Y enfermedades ridículas, me dijo, porque yo soy pues profesor, ¿no? Doctora, y siempre en los trastornos obsesivos compulsivos, ¿la persona va a estar consciente de que presenta ese trastorno? Sí, sí, sí. La persona se da cuenta de su problema y piden ayuda, doctores. Ellos aceptan un tratamiento farmacológico, aceptan también una psicoterapia, ¿no? Sí, porque otros pacientitos a veces no tienen lo que se llama juicio de enfermedad. Entonces, ellos dicen, yo estoy sano, yo estoy bien. No sé por qué me han traído. No, yo no quiero ningún medicamento. ¿No ve? Pero en la obsesión compulsión, sí, la persona se da cuenta de que tiene ese problema y solicita ayuda. Bien. Bien, gracias, doctora. Bien. Entonces, hablaremos un poquito, como tenemos tiempo todavía, doctores, hablaremos un poquito de el examen mental. Por ejemplo, en la historia clínica, que avanzamos eso de manera presencial, había un capítulo en relación a valorar la inteligencia, a valorar la capacidad de abstracción, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan qué pruebitas se tenían que hacer para valorar la capacidad de abstracción, para ver si nuestro paciente era capaz de dar conceptos así, abstractos, definiciones. Entonces, ¿qué pruebitas teníamos que hacer? Doctora, por ejemplo, contarle un pequeño cuento y que nos lo explique o pedir que nos explique algunos refranes. Muy bien, doctorita, muy bien. Entonces, en la interpretación de refranes, nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿no ve? Porque, miren, si ustedes no evalúan bien la psicomotricidad y no se han dado cuenta de que el pacientito presentaba una pequeña disfunción en la marcha, ¿no? Entonces, al estar evaluando la abstracción, entonces, alguien dice, a ver, intérprétenos qué significa el cojo echa la culpa al empedrado. Entonces, el pacientito podría sentirse muy mal, ¿no es cierto? O si nosotros, doctores, no nos hemos fijado que nuestro pacientito no tiene piezas dentarias o le faltan muchas piezas dentarias, entonces, no estaría apropiado que nosotros le digamos, a caballos, intérprétenos, don Emilio, a caballos regalados no se le miran los dientes. ¿Ya? Entonces, para dar, como usted ha dicho, doctora, la interpretación de refranes, también tenemos que ver el grado de escolaridad de nuestro paciente. ¿Por qué? En el hospital Viedma, antes, había pacientitos que tenían un nivel básico de escolaridad. Y en los seguros, por ejemplo, van, pues, maestros activos, maestros jubilados, policías, abogados. Entonces, para valorar la capacidad de abstracción, nosotros tenemos que, ya en la ficha de identificación, ¿no es cierto? Ya hemos tomado esos datos. Entonces, de acuerdo a su nivel de educación, podemos hacer las preguntas. A ver, ¿qué otras cosas más fuera de los refranes, doctores? Tal vez pedirle qué diferencias o similitudes hay entre un objeto o algo. Exacto, las diferencias y las similitudes, doctora. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué similitudes podríamos preguntar a un pacientito? De acuerdo a su escolaridad. ¿En qué se parece? ¿Con qué, por ejemplo? Tal vez en qué se parece un perro con un gato. Perfecto, perfecto. ¿Y cuáles serían las posibles respuestas correctas? Que ambos son animales. Muy bien. Ambos son animales, son mascotas, son seres vivos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si su pacientita, mi doctora, le dice, doctorito, el gatito tiene ojos verdes y el perrito es, pues, así, chapicito, ronudito? Entonces, ya podríamos pensar que tiene alguna alteración a nivel mental. Sí, en ese caso, nuestro pacientito, su pacientito, el mío, tendría un trastorno de pensamiento concreto. Solamente está yendo a características físicas de forma, tamaño, color, ¿no es cierto? Porque ustedes saben, no todos los perritos tienen así rulitos. Los perritos salchichas, por ejemplo, no tienen, ¿no? O, por ejemplo, los gatos siameses tienen unos ojos azules hermosísimos, no tienen ojos verdes, ¿no? Entonces, cuando el paciente no da la similitud abstracta, nosotros indicamos ahí en la historia clínica, el paciente presenta pensamiento concreto. Y entre paréntesis, doctores, se pone la similitud que nosotros hemos preguntado, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se parece un hombre y una mujer? ¿No? ¿Y ambas son personas? Muy bien, doctora, ambas son personas, correcto. Podemos decir, ambos son inteligentes, ¿ya? Pero si nuestro pacientito dice, el hombre es fuerte y grande y la mujer es delgadita y finita, tendría pensamiento concreto, ¿verdad? Porque no todas las damas son delgaditas y finitas, ¿no? Y tampoco, no todos los varones son altos y atléticos, ¿no? Entonces, es un hombre y una mujer son personas, son seres inteligentes. También podríamos decir, algunos hombres y damas son muy agresivos. Aunque eso ya sería tal vez una connotación no muy apropiada, ¿no ve? Bien. Ahora, para valorar la orientación, mis doctoras, ¿qué vamos a preguntar? ¿Dónde se encuentra? Perfecto. La fecha. Sí, doctor, ¿no? Entonces, decirle, don Joel, ¿dónde está usted? Entonces, él puede decir, aquí en el consultorio, en el Viedma, o podría decir, mirar a su hija y decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, esa sería una desorientación en el lugar. Luego, ¿qué otros tipos de orientación hay? La fecha, doctora. ¿Qué día es? Muy bien, muy bien. La orientación en tiempo. Entonces, uno puede decir, por favor, indíquenos qué día, qué mes, en qué año estamos. A veces uno puede confundirse en el día. Eso no es grave, doctora. Lo que sí sería ya grave, es decir, por ejemplo, estamos en el 2015. Entonces, uno puede decir, don Raúl, creo que estamos un poquito más avanzados. Estamos en el 2020. Luego le voy a preguntar. Seguimos hablando y para ver también su capacidad de memoria, se ha podido registrar, fijar la nueva información, le decimos, ¿en qué año le dijimos que estamos? Entonces, podría ser que nuestro paciente insista en que estamos en 2015. Entonces, aparte de que está desorientado en tiempo, también tiene problemas de memoria recién. Ahora, la orientación en persona, doctores, generalmente se mantiene. Pese a los problemas y todo, los pacientitos siempre saben, digamos, su nombre. Bueno, entonces, orientación, memoria, abstracción. ¿De qué otras áreas quieren hablar? Tenemos unos minutitos más o pregúntenme lo que quieran o den ustedes ejemplitos. Doctora, ¿podría hablar del diagnóstico multiaxial y la diferencia entre el eje 1 y el eje 2? Ya. Bien. Una vez, doctoras, que nosotros hemos aplicado, podría decir, toda la historia clínica durante la entrevista, nosotros ya tenemos datos suficientes, ¿no ve? Y con esos datos, entonces, nosotros tenemos que hacer una presunción diagnóstica en el eje 1 del problema de salud mental de nuestro pacientito. ¿No? Podría ser, digamos, que tiene un trastorno depresivo. Tiene porque llora, no duerme, ve todo absolutamente en un contexto negativo, no quiere comer, ¿no? No quiere vestirse, no quiere estar de una manera confortable, agradable. Puede ser en el eje 1 también otro diagnóstico. Pero, lo que ustedes han visto ya muchos, doctores, el trastorno en la conducta alimentaria, la bulimia y la anorexia, ¿no ve? Eso en una época era muy frecuente. La joven que come, come, come y luego se estimula la garganta y va al baño y vomita. O la mamá la trae porque dice, he encontrado bolsitas llenas de alimento, doctores. Ella, doctora, ella come y después va y a escondidas vomita, ¿no? Ese sería el trastorno de bulimia. Y la anorexia, ¿qué sería, doctores? Para el eje 1. Un trastorno alimenticio. Claro. Entonces, la pacientita tiene una distorsión de su imagen corporal y pese a que ella está teniendo el peso adecuado, entonces, ella se ve gruesa y no quiere comer y no come y no come y no come y iban perdiendo peso, así muy marcadamente. Entonces, en ese caso, se tenía que hacer una interconsulta con endocrinología para ver si no había un problema de tiroides o qué otras circunstancias, pero en cuanto a nivel de salud mental era la anorexia, ¿cierto? Se niega a comer, se niega a comer y iban perdiendo peso, ¿no? En una época también los grandes modistos y todo, a sus modelos exigían, digamos, que fueran muy, muy delgaditas, pero como se estaba viendo que ellos estaban entrando en problemas de anorexia, entonces dijeron de que no contratarían a modelos que tenían una talla menos de 8. No podían ser tan, 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 delgados, ¿no? Bueno, entonces, en el eje 1 van todos los problemas de salud mental, doctor, ¿no? Pero ya les he dicho, en base a todos los antecedentes, a todo el examen mental, también en el eje 1 entra el trastorno por consumo de sustancias. Entonces, ponen un guioncito y ponen el trastorno por consumo de alcohol. También podría ser trastorno por consumo de marihuana, ¿no? O alguna otra sustancia. En el eje 1, ¿qué otros problemas más? Entrarían, digamos, las grandes alteraciones del pensamiento, doctores. En el eje 1 no hemos llevado todavía pensamiento, pero ya les adelanto. Entonces, el trastorno delirando, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente tiene unas ideas que no concuerdan con la realidad, pero para él son una verdad absoluta, pero están fuera del rango de lo evidente, ¿ya? Eso en el eje 1. En el eje 2, doctores, nosotros tenemos que consignar los trastornos de personalidad, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene una manera muy particular de ser y de actuar, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros tenemos un perfil de personalidad. Pero si estas características se hacen muy rígidas, muy disruptivas, que impiden un buen razonamiento con las otras personas, entonces nosotros estamos hablando de trastorno de personalidad, ¿no? A veces entre ustedes dicen, Miguel es tímido, no comparte mucho, él sabe muchas, él sabe bastante, pero nunca levanta la mano, nunca interactúa, ¿no ve? También le conocemos muy pocas enamoradas, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, sería un perfil de personalidad esquizóide. Es inteligente, pero es solitario, no tiene muchos amigos, no le gustan las fiestas, no interactúa así en el grupo, ¿no? Otro perfil de personalidad sería, ¿cuál? A ver, ¿cuál quiere? El obsesivo, ¿no? En el perfil de personalidad obsesiva, doctores, entonces, es puntual, ordenado, meticuloso, limpio, ¿ya? Está pendiente de que todo esté exactamente programado. Por ejemplo, para entregar sus trabajos, los revisa una vez, otra vez, una tercera vez, porque no quiere que algo quede, digamos, así como un cabosuelo, ¿no? Bueno, ese es un perfil de personalidad obsesiva. Se dice que nosotros, los médicos, doctores, tenemos un perfil, perfil, no trastorno, perfil de personalidad obsesiva, porque todo médico tiene que ser puntual, ordenado, honesto, meticuloso, ¿verdad? Si la doctorita Teresa tiene cirugía a las nueve de la mañana, pues tiene que estar un tiempo antes para ver que todo el equipo esté, todo esté bien, el pacientito ya esté siendo llevado. Ella no se puede aparecer a las diez de la mañana, ¿verdad, doctores? O, por ejemplo, ustedes, al hacer sus órdenes médicas, tienen que puntualizar, pues exactamente, qué es lo que pretenden en orden, no pueden poner una cosa por otra. Entonces, el perfil de personalidad obsesivo es ese, el que es ordenado, metódico, puntual, y que no engañaría a otras personas. Es honesto, ¿no? Bueno, en el eje tres, bueno, ese es el perfil del eje dos, doctor. En el eje tres hemos visto que tiene que consignarse los problemas físicos somáticos, pero ya no como síntomas sueltos. No podemos decir eje tres fiebre o eje tres tos. Entonces, tendríamos que poner eje tres, problemas respiratorios a determinar. O podríamos poner, a ver, denme un ejemplo, ¿qué podríamos poner en el eje tres? Diabetes, por ejemplo, doctores. En el eje tres, diabetes controlada, hipertensión controlada, ¿no? Todos los problemas somáticos, pero a nivel diagnóstico. Les repito, no como síntomas sueltos. ¿Ya? En el eje cuatro se tiene que poner todo lo relativo al ámbito social, al ámbito familiar. Por ejemplo, si se están divorciando, en el eje cuatro se pone disfunción familiar, guioncito, divorcio. ¿No? ¿Qué otros problemas? Se puede poner también problemas legales. Está saliendo de prisión. ¿No? Ya. Y en el eje cinco, doctores, es ya un poco más subjetivo en relación a la gravedad de los problemas. Eso es numérico, va cero, es información no adecuada, y los veinte, treinta, por ejemplo, implica gravedad. Por ejemplo, en el eje uno puede haber intentos de suicidio. ¿No? Intentos de suicidio. Entonces, a ver, doctores, si ustedes saben un intento de suicidio en el eje cinco, ¿qué número le darían por la gravedad? Teniendo de cien, ochenta, noventa, se consideraría óptimos, digamos. Tal vez no tiene problema de salud mental, pero de sesenta hasta veinte, digamos, sí quiere decir que hay problemas que tienen que ser puntualmente orientados o controlados, ¿no? Entonces, un intento de suicidio, ¿cuánto sería? Treinta, pues, doctores, treinta, porque es algo muy grave, ¿no? Ves, siempre se dice que la motivación de vida se contrapone a la motivación de muerte, ¿no? Cuando hablemos de Freud, vamos a hablar eso, ¿no? Después, ya. Bien, doctores, ¿alguna otra pregunta más? Porque nuestro tiempo ya está concluido. Ah, una cosa, una cosa, perdón, para los que son mis estudiantes de práctica, doctores, ya el departamento, el consejo facultativo, para todos ustedes, perdón, el consejo facultativo y los jefes de departamento ya han indicado de que las prácticas tienen que ser virtuales y que ustedes, como estudiantes, tienen que contactarse con sus docentes para ver de qué manera van a efectuar estas prácticas. Entonces, nosotros, doctores, los que pasan conmigo, hemos dicho que en esta oportunidad yo les voy a enviar el resumen de una historia y los 10 van a hablar sobre esa historia y la jefa de grupo o el jefe de grupo me va a mandar a mi correo el resumen del trabajo, ¿ya? Eso. Y después ya vamos a ver si se puede hacer un trabajo más individual, más individual. Bien, entonces, cuídense mucho, no salgan si no es necesario y aquí les leo, Estito, que ustedes ya están viendo hace rato en pantalla, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Eso dijo Edmund Burr. Bien, hasta la próxima semana, doctores. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.